Mis ancestros me protegen, dando luz a lo que hago Limpiando siempre mi camino, yo sobo y cubar ayer Sica me bautizó, la gulia me dio el saber, la goza en su bendición Madereza, su firmeza, Tomasa con su contentura Me dio la voz para cantar, cien rayos a la banda Me dijo avanza, danza, mi madre de coronación Junto a patala, que me cubre la espalda No creo en el enemigo, si ellos están conmigo Soy palo vencedor Soy palo duro, del monte, palo y allá Cuando en mi tierra no hay sol, yo busco más allá Déjamelo ver si guarda ya Soy en arazo y lo bumi, porque vengo de allí De donde nacen sin sol, y allí mismo vengo yo Ya vuelvo Soy palo duro, del monte, palo y allá Cuando en mi tierra no hay sol, yo busco más allá Déjamelo ver si guarda ya Cuando en mi tierra no hay sol, yo busco más allá Yo quemo cuando se gogan de la dolor Pero nunca tengo que al monte, después de la doce me pueda atrapar Porque creen en mi tierra no hay sol, yo busco más allá Tú déjamelo ver si guarda ya Ahora todo mundo quiere saber quiénes son mis metales Y no lo voy a decir Cuando en mi tierra no hay sol, yo busco más allá Tú déjamelo ver si guarda ya Tú tienes que respetar a los congos Pa' seguir pa' chencha en la tierra Yo vine pa' ver Yo vine pa' ver un poco Deja que mi congo te diga un poco de cosa Tú déjame que mi congo pase No se viva otra nunca Que le digan la verdad Que se sabe, no se pregunta Deja que mi congo te diga un poco de cosa Yo me voy a mentir, que a nacer, que a nacer, que a nacer Tú quitan querer, que a nacer, que a nacer Tú tienes que confiar en los congos No se equivoca nunca Pa' que te pongan pa' chenche Porque se sabe, no se pregunta No se equivoca nunca Porque se sabe, no se pregunta No se equivoca nunca Lo que se sabe, no se pregunta No se equivoca nunca Lo que se sabe, no se pregunta No se equivoca nunca Lo que se sabe, no se pregunta Mi padrino me dijo que fuera a ser un depós Después de las dos Porque la letra del aire está caliente Y tengo que tener que a la mente Hay una pila de hoy en vivo que se hacen los amigos Y está bien lo que es eso Deja que pase a mi gato Deja que me limpie el camino A verle paso a mi boca Que viene limpiando a ser Ya no puedo Yo haceré lo que tú quieras Pero no lo que tú quieras Álvarme el camino A verle paso a mi boca Que viene limpiando a ser Que yo se insulto Pero no lo que tú quieras Pero no lo que tú quieras Esa que no me deja morir Nunca Yo seré lo que tú quieras Pero no lo que tú eres El mundo Yo seré lo que tú quieras Me lo dije Yo haceré lo que tú quieras Pero no lo que tú eres Dale, dale Yo haceré lo que tú quieras Pero no lo que tú eres Mi hermano Otro de esta masa Yo haceré lo que tú quieras Pero no lo que tú eres Vamos allá Yo seré lo que tú quieras, pero no lo que tú eres